Por acá con la familia Velázquez Alonso, muchas gracias. Gracias por recibirnos, gracias por el refrigerio y gracias por formar parte de esta gran familia convitera. Vamos a seguir con más música. Vamos a seguir con más música entonces. Sigue la cumbia, sigue la cumbia con Chentío y su unión tropical. Eso, eso, gracias mi amigo. Seguimos con más, seguimos con más de esta linda mañana con el convicto del juvenil misqueño y con la música del maestro Chentío y su unión tropical. ¿Cómo dice? ¡Gracias! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Maná están malas y las tienes que bailar! ¡Verdad! Y las tienes que bailar! A bailar la bala, a bailar la bala, a bailar la bala Y nos del compite, y nos del compite, y nos del compite Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Y para todos ustedes, seguimos sin interés Complaciendo, complaciendo, así Un, dos, tres, y brinca 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 Un, dos, tres, la bala Y estamos deseando, un año 2020 lleno de bendiciones Y lleno de éxito, para cantar bienvenido a mí mismo Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, y brinca Un ser, dos, tres, y brinca La bala y la tienes que bailar, porque si tu mano baila se te puede disparar A bailar la bala, a bailar la bala, a bailar la bala Mueva la cintura, mueva la cintura, mueva la cadera, mueva la cadera, mueva la cadera Hagan un silencio Hagan un relajo Vale que relajo, vale que relajo, vale que relajo, vale que relajo Y dice Y desde el golpe de la vida que nada Y el tío Y su panía Un, dos, tres y venga 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 Para ti Para ti Y el sabor Un, dos, tres y venga Y si que a la cumbia, a la cumbia, a la cumbia, a la cumbia, a la cumbia Eso, claro que sí, seguimos complaciendo Los temas que nos han sugerido Con muchísimo gusto para los amigos del convite En una presentación más Juvenil Vizqueño, díselo ¡Susui! ¡Eso! ¡Susui! ¡Juri! ¡Para ti! ¡Susui! ¡Susui! ¡Eso! ¡Eres en ese de mi boca Tu lugar es mi favorito Dejame subir pasos a laändernado A tu oportunidad Hazme un cantorito Y gane el Gottemiro Poquito a envolvito Tuve serezito Todos ballando un poquito Sin el semestre Su ropa y cabeza Pero pa montarlo allí tengo en la pista A było 단mos Su ropa y cabezito Todos ballando un poquito A 열심히 Tuve serezito Tuve serezito Pero pa montarlo allí tengo callito La fiesta, la fracienda, la fracienda Tú, tú eres mi maní, yo soy el medal Me voy a acercar, me voy a armar un plan Yo logro que ya los aceleran pulso Ya me está gustando mal el otro día Todo mi sentido va a ir viendo mal Esos casos malos tienen un oscuro Despacito Tira tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuerdes si no estás conmigo Despacito Hace besos despacito Firmó en las paredes de un laberinto Y ahora en tu cuerpo a todos los manecitos Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tu lugar es favorito Tú, 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 tú Péjame sobrepesar y tú sueles de peligro Hasta provocar tu rito Y es que miren tu apellido Tocito, tocito 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 Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Sin papacitos, solo es un besito Todo va bailando poquito a poquito Y también en tu churrupe camisa Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Y seguimos, seguimos, seguimos Con la rica cumbia que nos ha solicitado Así, así Eso Baila tu cuerpo, alegría, Macarena 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 Ahí la dejamos, compañeros Ahí la dejamos Ahí la dejamos Que pasen buenos aplausos Con mi techo, mi techo En su edición 2020 está tirando la casa por la ventana Y que se escuchen esos aplausos, amigos diseños Fuerte los aplausos